Es importante saber que este país tiene que seguir produciendo. Ahora lo que vemos es que se está tratando de aguantar para ver cómo llegamos. Y estamos en comunicación con Dante Sica, que, bueno, nos va a hablar un poco de la producción y cómo se intenta de acá para adelante aguantar hasta octubre y después hay que aguantar hasta diciembre, que asuma el nuevo gobierno, ¿no? El doctor Jorge Enríquez y también Lautaro Nieto está con nosotros. ¿Qué tal, Dante? ¿Cómo te va? Primero aguantar hasta octubre. ¿Qué tal, Jorge? Primero aguantar hasta octubre. ¿Qué tal, Dante? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? El plan llegar uno es hasta octubre, después hasta diciembre. Con esta carrera de obstáculos, y yo estaba diciendo recién, hoy tanto se está hablando del 2001 y la situación hoy es todavía peor que la del 2001. Y estábamos recién hablando de un gobierno que tiene muy mala praxis, que hace esparches permanentemente y con la experiencia que tenés vos y con lo que estás trabajando en estos momentos, porque no solamente se va a tratar de votar leyes, sino también de derogar esa toxicidad que tiene nuestra América cantidad de leyes y sobre todo de resoluciones que realmente traban la posibilidad de tener inversiones genuinas y que generen fuentes de trabajo reales, ¿no? ¿Cómo vos ves este momento y cómo ves lo que está haciendo Massa, no? Bueno, realmente vos hiciste una buena descripción. Te diría que más que plan llegar, es plan arrastrado, ¿no? El gobierno hoy está totalmente, es una economía totalmente fuera de cuadro, con ningún ancla nominal y todo lo que hace el gobierno es poner parche sobre parche para tratar de ver si puede estar un poco más competitivo y tratar de ver cómo sortea en los meses que le faltan. Pero lamentablemente, si lo mirás del mundo de las empresas, todas las empresas hoy están sufriendo. Es una tortura producida en Argentina tratar de congeniar procesos productivos con todas las regulaciones administrativas, con 20 tipos de cambios. Y lamentablemente, ya estamos viendo desaceleración del nivel de actividad y vamos a realmente estar en un segundo semestre mucho más comprometido en materia de inflación, donde ya todas estas últimas medidas te ponen en un piso del 7, 8% para el segundo semestre, más cerca del 8 que del 7. Y un nivel de actividad cayendo porque el salario se deteriora, los ingresos caen y la producción empieza a sufrir. ¿Cómo ves, Dante? Entonces, ¿cuáles serían las medidas que vos implementarías para el próximo gobierno como para revertir esta situación tan dramática? No, no hay una medida. Hay que tener un programa económico y de desarrollo. Acá estamos pensando en una economía que está estancada hace 11 años, que tiene un fenomenal problema de productividad, de caída de la productividad, que es lo que hace que generemos empleo de mala calidad y de bajo salario. Entonces, tenemos que tener, el próximo gobierno tiene que implementar un programa de desarrollo que tenga dos grandes vertientes. Una, todo lo que hace a la estabilización macro. Sin estabilidad no hay posibilidad de tener, de recuperar horizontes de planeamiento, de recuperar planeamiento de negocios, de poder tener crédito para la iniciativa privada, de tener crédito para que la gente pueda consumir bienes durables y no termine financiando con la tarjeta la compra del supermercado. Y por otro lado, un programa de crecimiento que implica cambios regulatorios, modernización de los sistemas laborales, procesos de desregulación y descontaminación legal y liberalización de trabas y también un fuerte programa de protección a la inversión, que es lo que tiene que generarnos para poder aprovechar los recursos que Argentina tiene y que hoy el mundo demanda y en forma cada vez más fuerte. Muchísimas gracias, don Juan. No, fundamentalmente estamos viendo que en esta, para tratar de no ahogarse, ¿no?, de este chapuceo deliberado, mete en mano a intentar impuestos nuevos y, sobre todo, a perjudicar a quienes producen. Al día de hoy, con todos los impuestos que tienen, ¿quién va a querer poner un negocio de algo, una empresa, o hacer crecer su empresa? Nadie, porque nadie pretende invertir donde sabes que no vas a tener resultados. Y, por supuesto, que cualquier empresa necesita tener ganancias. Y no está mal ganar dinero, porque nos han hecho creer en los últimos tiempos que está mal tener dinero, ganar dinero, como que es un pecado. Y justamente lo bueno es que muchos ganen dinero para que esto se pueda expandir. Y la industria del juicio también, ¿no?, que se suma a todos los problemas. La industria del juicio es otro gran impedimento, ¿no?, el desarrollo. No estoy de acuerdo con respecto a la industria del juicio, porque considero que, como los tribunales laborales no están funcionando, yo litigo y sé perfectamente, un juicio laboral perjudica no solamente al trabajador, sino también perjudica a la empresa, porque tiene una espada de damocles durante siete años, siete años, con unas multas que son una locura, porque la ley está mal concebida. Y, obviamente, que hay gente que se aprovecha de eso. Pero, en definitiva, el empleado que nunca cobra y el empresario que tiene la espada de damocles con los juicios que va teniendo y, a veces, que son injustificados también. Dante, ¿no crees que hay que hacer algún tipo de modificación en la legislación, sobre todo de las indemnizaciones, no? En ese, no, no las indemnizaciones, la indemnización me parece que está bien, en vez de que la indemnización está bien, la ley de contrato de trabajo, hay que respetar la indemnización de la ley de contrato de trabajo, se podrá discutir más adelante si hay que poner un tope a la cantidad de años que hay que pagarle al trabajador. Lo que hay que derogar el primer día son todas las multas que se establecieron por el tema del trabajo. Bueno, esa es una buena noticia que nos está dando. Por el tema del trabajo informal y que lo que ha generado es más trabajo informal. Ahí hay tres temas que deberíamos ver. Uno es la derogación de todas las leyes que determinaron esas multas, pero derogarla directamente, dejar que la AFIP controle todo lo que tiene que ver con los temas de mala registración. Segundo, trasladar la justicia laboral al ámbito de la capital. Es la única provincia que no tiene la propia justicia laboral y me parece que eso hay que hacerlo. Y tercero, hay que, de alguna manera, el que litiga paga. Si uno quiere litigar y pierde, bueno, se tendrá que hacer cargo de las costas. Eso lo hizo Brasil. Perfecto, es una gran reforma. Y disminuyó muy fuertemente la mayoría de los juicios. Es una gran reforma la que estás ahí anunciando. Excelente, excelente. Y lo de las multas, eso es gravísimo. Es gravísimo y pareciera que no lo pueden entender. A mí me da miedo un poco cuando, Dante, mencionás el tema de la AFIP, porque vos viste que la AFIP es selectiva. Los controles son para algunos, viste, que para otros, para ellos no. Pero la AFIP tendría que tener un sistema, y tendremos que tener sistemas de controles mucho más abiertos, más transparentes, pero tiene que hacerlo él, no puede hacerlo otro. Obviamente, obviamente. Pero vos viste que ahora, sí, suponete, vos te quejas de algo, o alguien que está en los medios de comunicación se queja de algo, inmediatamente tiene a la AFIP que le va llegando. Ahora, cuando se habla de personajes como el diputado, hijo de la vicepresidenta, que tiene 400 millones de dólares, que no se sabe de cuándo, porque en su vida aportó a nada, ni tuvo un negocio de nada, nadie se pregunta, ni la AFIP, ni la AFIP, ni nadie se pregunta de dónde sacó el dinero. Ahora, si un actor habla mal de alguien, inmediatamente le cae la AFIP a ver si pagó todos los impuestos. La AFIP tiene que ser un instrumento de control y de recaudación y no de persecución. Exactamente. Pero es muy interesante lo que vos hablás del tema laboral, sobre todo porque los pasivos contingentes que tienen algunas pymes, y uno lo ve, a lo mejor Luján, María Luján lo ve de un lado, pero yo a veces lo veo también de gente que tiene pymes y que la han llevado a la bancarrota. No, yo justamente defiendo pymes y por eso. Por eso te digo. Es una, por más que no nos gusta el término, es una idiota del juicio, porque es cierto que no llegan a juicio, pero los arreglos son carísimos, muy por encima de lo que realmente implica la indemnización. Entonces por eso hay que desmantelar ese sistema. Perfecto, perfecto. Ese sistema fue creado durante el primer peronismo, y es un sistema inédito en el mundo, porque no existe en otras partes del mundo esto de que... Pero está bien la distinción, ¿no?, de lo que es la legislación laboral de lo que agregó la AFIP, de las multas que agregó la AFIP, que están perjudicando... Sí, 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 totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Dante, y... No, al contrario. ...y con tu disposición. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para vos, gente. Buenas tardes.